Buenas tardes compañeros en Estudios de Hable Como Habla Televisión Digital. Nuevamente, los accidentes de tránsito a la orden del día. Aquí en la comunidad de La Jagual, Cucuyahua, Copán, se ha generado un fatal accidente donde un joven que se conducía en exceso de velocidad en una curva peligrosa no pudo cortarla y ha venido a impactar directamente con esta rastra de equipo pesado. Pues esta rastra que iba hacia Lempira, que transporta lo que es, a Mono, amigo, hacia Lempira se dirigía, amigo. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó, amigo? No, no le podría decir porque él venía haciendo un zig-zag ahí y yo voy para arriba cargado, estoy bien parqueado. ¿Venía en exceso de velocidad el muchacho? A lo mejor porque no se pudo detener, venía rebasando un carro. ¿Venía rebasando? Sí, él venía rebasando. Venía rebasando un vehículo y vino directamente a impactar. Exacto, ahí debía impactar. ¿Ustedes pueden ver ahí el impacto? Sí, usted dice que como buen samaritano, usted se bajó a auxiliar, amigo. Sí, claro. Nos tiramos ahí de volada y yo me paré antes. Yo me paré antes porque él lo miré que venía. ¿Usted ya lo había visto que venía? Sí, lo miré yo. Venía descontrolado, me venía que escurva. Entonces cuando lo miré que él no hallaba por dónde agarrar, entonces frené y hasta el carro me apagó ahí. Tremendo lo que pasa. O sea, él impactó ya con el carro parado. Sí, amigo, y andaba, pues prácticamente en qué estado se encontraba la persona cuando fue trasladado. Iba consciente, iba consciente. ¿Iba consciente todavía? Sí, ahí estaba hablando por teléfono. ¿En un carro particular? Sí, carro particular. Bueno, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Mire, compañeros de estudios, aquí vino a impactarme directamente en la parte frontal como lo ha mencionado el conductor de esta rastra que en lo miro que venía haciendo zigzag por toda la calle y él mejor se detuvo definitivamente para tratar de que pasara más a una tragedia más complicada aquí en la carretera internacional CA4 en la comunidad de Ajaguá, donde se ha generado pues este fatal accidente. Aquí solo se reportan daños materiales y esta persona que fue trasladada hacia el Hospital Regional de Occidente en un vehículo particular. Las personas, pues verdad, que siempre están brindando, ayudando a estas personas que cuando se encuentran en este tipo de aprietos, pues llevándolos a estos lugares para recibir la asistencia médica. Estas son las imágenes de Patrick Cánceres, compañeros. Yo voy a retornar a estudios principales de Hablecomado, la televisión digital.